Piensen en esto Como se los hemos estado diciendo aquí en la conspiración de la verdad El destino nos ha alcanzado ya De una manera grotesca Y es que Estados Unidos está viviendo una de sus peores crisis En décadas Se considera ya una crisis mayor que la crisis de Watergate Con El presidente Se me fue el nombre, no puede ser posible Bueno, no importa, ahorita me acordaré del nombre Pero ustedes recuerden el nombre de Watergate en 1973 Richard Nixon es el nombre del presidente Yes Bueno Entonces, esta crisis Se dio Porque El día de ayer Y desde el domingo de hecho, hoy que es martes El domingo 29 de enero Donald Trump El gran demagogo, déspota Presidente de los Estados Unidos Cumplió su promesa Y como sabemos ya desde el 20 de enero Ha estado dando plumazos Firmando órdenes ejecutivas una tras otra Nosotros tenemos la culpa Por no haberle creído Por haber pensado que como cualquier otro presidente o primer ministro del planeta No iba a cumplir sus promesas Y la crisis que en Estados Unidos se dio después de más de cuatro años de gobierno de Richard Nixon Con Donald Trump se da en tan solo cuatro días O digamos Vamos a suponer diez días de presidencia Pero lo peor vino ayer Porque el domingo firmó su orden ejecutiva Ahí empezó todo En contra de los musulmanes Así tal cual Porque Ha bloqueado Ha cerrado La entrada Clausurado el permiso Las visas de entrada A ciudadanos De siete países musulmanes En el norte de África y Oriente Medio Son Siria Irán Irak Libia Afganistán Somalia Sudán Y tal vez Estoy olvidando alguno Pero ya mencioné siete Deben ser esos siete ya Lo cual provocó que el día de ayer Los aeropuertos de los Estados Unidos entraran en una crisis Porque literalmente empezaron a detener personas Y a regresarlas en vuelos a sus países Mientras sus familiares estaban esperando Su llegada ¿Qué fue lo que sucedió? Inmediatamente Ahí sí surgió una protesta espontánea Un movimiento social Que no está basado en millones de dólares Auspiciados y patrocinados por George Soros Y sus esbirros Como la Clinton Foundation No Aquí sí fue verdaderamente espontáneo Y lo que hicieron los familiares En muchas, muchas ciudades Como por ejemplo Nueva York En el aeropuerto JFK Fue Empezar a utilizar las redes sociales Para llamar a una protesta A un plantón A bloqueos en los aeropuertos Y se logró De manera histórica Y eso provocó Al mismo tiempo Que se coordinaran Incluso sindicatos Lo cual Llevó A que 18 mil taxis En Nueva York Dejaran de levantar personas En los aeropuertos De esa ciudad Incluyendo el que acabo de mencionar El JFK Y ahí no acabó todo Las protestas fueron impresionantes De eso vamos a hablar hoy en la tarde Ya estando yo en casa Porque ahí sí necesito información Enfrente de mí en la pantalla Pero Las protestas fueron sendas Impresionantes realmente Y como digo Eso no fue todo Porque La fiscal general de los Estados Unidos Sally Yates Se negó A seguir los mandatos Y las instrucciones De Donald Trump Con respecto Al Baneo A la censura De Musulmanes Entrando al país Ella dijo Voy a parafrasear más o menos Pero lo voy a leer textual En un video en la noche también Que ella no estaba de acuerdo En lo que la propia presidencia Estaba haciendo Y Que ni siquiera Estaba segura Como fiscal general De los Estados Unidos Que fuera algo legal Y que bajo su moral Ella no podía seguir Esas instrucciones Lo cual llevó A su despido inmediato Con otro plumazo De Donald Trump Así es Despidió A la fiscal general La cual había ratificado Mientras El Senado Certifica Al nuevo Apointee Para fiscal general De su Presidencia De su elección Como presidente De los Estados Unidos Que también ahorita Se me olvidó su nombre Tiene un nombre Bastante particular Pero bueno Es un supremacista Blanco También En realidad No importa Porque en la noche Puedo mencionar el nombre Ya bien Entonces El hecho de que El fiscal general De los Estados Unidos En este caso La fiscal general Que había sido ratificada Por el mismo Donald Trump Que sea despedida Solamente había sucedido En el Watergate En el año 73 Esto va a empezar A causar un efecto dominó Señoras y señores Voy a hablar más Sobre ello Voy a estar detallando Punto por punto Lo que pasó cada día Este video Nada más es Un sumario General Pero yo les puedo asegurar Que el efecto dominó Se va a dar Así Rapidísimo Y una cosa Ténganlo en cuenta Porque Yo me atrevo A especularlo ya Considerando Lo que está sucediendo Si en un escándalo Como el de Richard Nixon Tuvieron que pasar Cuatro años Para que la gente Se diera cuenta Y que ese país Explotara en una crisis Como la de Watergate Y que Donald Trump En tan solo Diecinueve días No, ¿cuál diecinueve días? En nueve días De presidencia O sea, ni siquiera dos semanas Ha provocado ya Una de las peores divisiones En la sociedad estadounidense Que ya desembocó En una crisis De pronóstico reservado Yo puedo especular Con una mano en la cintura Que este año Muy posiblemente Podemos ver El inicio De la desestabilidad final De los Estados Unidos Con una guerra civil Por lo menos Lo que se dice en inglés Very dire social unrest O sea Desestabilidad social Muy, muy seria Muy seria realmente Y posteriormente El desequilibrio Desbalance Y derrumbe De la sociedad occidental Como la conocemos Porque si Estados Unidos Cae Caemos todos Les agradezco Sus aportaciones En Paypal Y en Patreon El canal está creciendo A pasos agigantados Así lo estoy intentando Pero necesitamos De su ayuda Piensen en ello Un saludo Y en julio Un saludo 0 1 2